La vida en mi canto la virtud divina Que viene siendo el cielo del ritmo de Dios Y por la vida si no le digo esta hernia Y de todas las cosas buenas que tan cualaba Que puedo tener, no es mi gran amor Y en mi yo yo no puedo vivir Pues sin el ver de alza perdida Que viene amor, aunque tiene regala de amor En la luz de mi amor, mi querida Me doy un camino de esa luna, ser y mirar La cabeza ya no me enroque mi corazón Si tú no la ves como ver ahora, aquí con la ser y mirar La cabeza ya no me enroque mi corazón Y ahora está colorado en mi vida Y será la gracia que vuelva en mi corazón Y ahora está colorado en mi vida Y será la gracia que vuelva en mi corazón Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!